Gracias, Cintia. Son ya las seis de la mañana con treinta minutos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de jueves. Hoy arranca ya el solsticio de invierno. Se estará presentando a las nueve de la noche con veintisiete minutos. Ya oficialmente iniciamos con la temporada invernal. ¿Y qué es lo que nos espera para el día de hoy? Muy similar la condición de cielo, las temperaturas a lo que hemos estado viviendo en los últimos días. Muy agradable a disfrutar al máximo de estas condiciones. 15 al momento, la máxima llega a 19 en la tarde. A las nueve de la noche el termómetro estará rondando en los 16 grados. El cielo medio nublado durante todo el día. Vámonos con la calidad del aire y las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey. Porque desgraciadamente desde temprano ya pinta mala en Escobedo, en Santa Catarina y en el municipio de Cadereyta. Buena para García la zona de libramiento en San Pedro, en Guadalupe y en Pesquería. Y en el resto, regular. Temperaturas que van desde los 13 hasta alcanzar valores de 14 y 15 grados. Esos son los valores del termómetro, lo que nos marca aquí en el área metropolitana de Monterrey y la calidad del aire. Ahora nos vamos con el reporte extendido. Ya muchos planeando sus actividades para Nochebuena, para Navidad. Vamos a platicar justamente lo que nos espera para estos dos días tan importantes. Viernes y sábado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos condiciones de cielo mayormente nubladas a medio nubladas. La condición de probabilidad de lluvia aparece, pero es bajita. 10% para el día de mañana viernes. El sábado un 18% el pronóstico de precipitación. La verdad es que esto se verá reflejado por la entrada de unidad de ambos litorales. Porque no tenemos ningún sistema que esté provocando lluvias en el noreste del territorio nacional. Las temperaturas mínimas serán de 14 y 15 grados. Y 21 y 23 los valores máximos. Es bajito el pronóstico de precipitación. Para domingo y lunes, domingo 24 de diciembre, lunes 25 de diciembre, aquí sí vienen a dominar condiciones muy agradables. Sin posibilidad de precipitación, mínimas en 15 grados y máximas de 26 y 21 grados por la tarde. Para el martes aparece ya la posibilidad de precipitación. ¿Por qué razón? Porque el lunes nos estará llegando un nuevo frente frío. Y se verán reflejado hasta el día martes sus efectos, que es la posibilidad de precipitación y la baja en la temperatura. De 21 vamos a caer a 16 grados como máxima. Y las mínimas de 15 vamos a bajar a 12 grados con el cielo ya mayormente nublado y este 25% de probabilidad de lluvia. En la imagen de satélite vemos mucha actividad, pero en el noroeste de la República Mexicana. Este canal de baja presión, que viene extendido sobre el noroeste hasta el occidente del país, interactúa con esta corriente en chorro que vemos en pantalla. Y esto provoca la presencia de lluvias en forma de chubascos en Baja California, en el estado de Sonora y en Chihuahua. También se extienden las precipitaciones para Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima, parte del occidente de la República Mexicana. Vemos también al frente frío número 19 ya abarcando parte de la península de Baja California, más los factores que acabo de presentar en estos sistemas, la corriente en chorro y los canales de baja presión. Todo esto en conjunto da lugar a la aparición de la segunda tormenta invernal de la temporada, que actualmente se va a localizar sobre la península de Baja California. Y estará provocando la posibilidad de caída de nieve y agua nieve para las zonas montañosas de la península de Baja California. Y por supuesto, el descenso en la temperatura y las rachas de vientos importantes para el noroeste de la República Mexicana. Mientras tanto, acá en la península de Yucatán, hay un canal de baja presión que favorece el flujo de humedad del Golfo de México, del Mar Caribe y del Océano Pacífico. Y permite condiciones de chubascos aislados para el interior de la península de Yucatán y parte del sur y sureste del territorio nacional. Vámonos al noreste de la República Mexicana que tenemos el día de hoy. Condiciones de cielo de despejadas a mayormente nubladas, nubosidad variable prácticamente. En Monclova a 11 grados la mínima, Torreón con 10. En Saltillo amanecemos con un solo dígito, tan solo 9 grados, pero ya por la tarde se intensifica a la máxima hasta llegar a los 19. Nos vamos al noroeste, acá en Hermosillo, Sonora, la mínima es de 13 grados, la máxima llegará a los 28. Ciudad Juárez y Chihuahua seguimos con amaneceres de un solo dígito, 5 y 8 grados esta mañana. Máximas de 16 y 19 grados. En el centro de nuestro país, la Ciudad de México reporta una mínima esta mañana de 6. Por la tarde llegamos a los 20 grados, Guadalajara 11 con 25, con condiciones de probabilidad de lluvia para el día de hoy. Veracruz 18 con 26 para esta jornada. El interior de la península de Yucatán, cielos completamente despejados. Mínimas entre los 14 y los 20 grados, bastante fresco para Mérida con solo 14 grados esta mañana. Y las máximas de 27 grados ya por la tarde. El día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 32 minutos. Y el martes 26 de diciembre cambiamos de fase lunar a una hermosa luna llena. Hasta aquí con los detalles del pronóstico.